Mi notología, que gusto me da saludar, mi nombre es Héctor Ocampo y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conocer a la nueva Creta 2021, que llega con la verdad de argumentos muy buenos para un segmento sumamente competitivo, la conocemos muy bien, prácticamente es un acelto, aunque hay cambios interesantes que justo quiero que vean en los siguientes minutos. Si hablamos de SUVs o camionetas, como las llamamos en México, y más que nunca hay de todos tamaños, precios, sabores y colores, incluso como antes no se imaginaría uno, pues podemos decir que hay una especie de subsegmento para aquellas SUV subcompactas, casi compactas por el tamaño, que además tiene el motor turbo. Aquí justo participa esta versión tope que pudimos evaluar de la Creta, una con motor turbo y una muy buena carga tecnológica y de seguridad, aunque también lo puedes encontrar en la versión justo por debajo que no estuvo cargada y donde también podrías tener una de las mejores relaciones de costo-beneficio. Pero vamos por partes. Diseño. Lo primero que salta a la vista es lógicamente su diseño. Hyundai da un bandazo a la imagen y toma elementos de los vistos en autos más lujosos y grandes de la marca, como la Palisade, que no se vende en México, o la Santa Fe. El uso de la nueva plataforma que comparte con celtos y que llega de la India le permite jugar con proporciones, digamos, más de SUV que incluso la hacen lucir más grande. Más cercana, pues sí tal cual a una Sportage que a una Soul, por ejemplo. La versión límite turbo que evaluamos tiene faros y calaveras de LED con una parrilla cromada oscura, el techo en color negro con racks también en el techo y un acento visual muy bonito en cromo que corre por todo el techo y hasta la parte trasera. Digamos que le da un perfil un poco más, podemos decir, deportivo. Hay mucho trabajo y cuidado por el detalle con líneas y perfiles muy caprichosas que pueden o no gustarte, pero que ni por error, eso sí, va a pasar desapercibida. Tren motor y modos de manejo. El motor ya lo conocemos, pero Hyundai le da un pequeño ajuste, según percibimos, para ser lo más vieracho respecto a su prima hermana, la celtos. Es el 4 cilindros de 1.4 litros, turbo cargado con 138 caballos y 179 libras-pi de torque acoplado a la doble embrague de 7 cambios que emplea el grupo también en varios modelos. Nosotros notamos, además de ser más despierto, este motor, una caja sí, la verdad, un poco más dubitativa. El manejo citadino le cuesta trabajo adaptarse a una conducción más relajada, parece como si quisiera ir saltando de relación en relación con más enjundia o carácter deportivo. En el modo Sport es un poco más precisa, pero siempre buscando ir a prisa. En los modos más terrenales notamos algo lenta y, de ahora insisto mucho, duda mucho cuando presionamos con fuerza el pedal como para una incorporación haz de cuenta en periférico o en la carretera. Los modos de tracción son un tema muy interesante, pues Hyundai decide hacer una gestión con base en el control del ESP para limitar la entrega de par en las ruedas motrices y mejorar esta entrega dependiendo del modo elegido. Es una especie, sí, tal cual como de preset, que ayuda a traccionar mejor de acuerdo a las condiciones del terreno, pero no considera la posición del volante, cosa que sí sucede en un ESP en su fusión de mantener el auto en trayectoria y de ahí que frene selectivamente para mantenernos en el camino que estamos marcando. La verdad nos parece una solución muy inteligente. A falta de poder hacer las pruebas de selección infranada más adelante con nuestro equipo de pruebas V-Box, en consumo y desempeño, como mencionamos, percibimos una aceleración más contundente en el Creta, pero nos quedamos tal cual en mera percepción. En nuestras pruebas, Celtos nos dio con un consumo combinado de 11.8 kilómetros por litro. En Ciudad, en la Creta, conseguimos 12.8 kilómetros por litro. Muy buena cifra considerando pues que es el motor turbo con un consumo mixto al final de 12.1 kilómetros por litro, apenas por encima de su hermana. En autopista, logramos cifras en el orden de los 11.2 kilómetros por litro. Ahora hablemos de la calidad de marcha. De hecho, es la verdad lo que más me gustó de la nueva Creta. Se percibe más firme y sólida que con las Celtos. Me gusta más la puesta a punto de Hyundai porque se nota como una camioneta que puede ir más a prisa y aunque la dirección no es la de un auto de corte deportivo o sagaz, sí tiene un feedback suficientemente bueno para saber qué pasa con las ruedas o da más gusto de rodar. En pocas palabras, el filtrado de los amortiguadores es bueno, no sufrimos tanto con los malos caminos y se aísla suficientemente bien para seguir teniendo pues ese saborcito de una SUV bien terminada. De hecho, esta nueva Creta echa mano de una estructura más sólida con el empleo de más porcentaje de aceros de alta resistencia. Hablan del 65%, lo que incluso le permite justificar a la marca que por ello las versiones de entrada solo requieren de dos bolsas de aire. A nosotros, la verdad, creemos que ambos factores, la estructura y los airbags siempre vendrán mejor juntos en mayor número. Si hablamos ahora de sus materiales y ensambler, esta versión tope, esta GLS Premium, tiene asientos de cuero y plásticos de muy buena hechura en el interior. Nos gusta la combinación de materiales y echar mano de esos asentos de iluminación a lo largo del tablero que le hace todavía mejorar más la sensación de calidad y estar en un auto de una categoría más arriba. Los asientos son firmes, tienen la sujeción necesaria y se perciben cómodos para usarlos durante, pues sí, la verdad, muchas horas en autopista. No van a casarnos pronto porque hay muy buena forma y tienen un diseño que se reproduce en otras partes del auto. Nos gustó, digamos, lo que vemos en las puertas posteriores, dándole como esa cadencia y ritmo visual, por decirlo de alguna manera. Incluso atrás también está cuidado el uso de materiales y costuras que son visibles en la piel, pues que le suman en esa percepción de estar en un vehículo de buena calidad. Y ya que estamos en la parte de atrás, pues hablemos del espacio y habitabilidad. Atrás, el espacio es suficiente para llevar a cinco adultos y de buen tamaño, algo que en el segmento se agradece y mucho. Piernas, cabeza y hombros, la verdad es que no van limitados. Incluso si van solo dos detrás, pues tenemos un descansa brazos con portavasos que es bastante cómodo y funcional. La cajuela tiene varios puntos favorables. La boca de entrada es amplia, el diseño permite tener más espacio y la cajuela es baja para que, digamos, no tengas que levantar tanto las cosas que quieres meter en la cajuela. Llevamos llanta completa de refacción que se agradece mucho para una emergencia, aunque eso pues le cobra factura al espacio. Y la cajuela es de apenas 405 litros. Está debajo del promedio e incluso de una Peugeot 2008 que tiene 430 litros. La conectividad y el equipamiento es importante también para Hyundai. Aquí le pone detalles interesantes sumados al motor turbo. Esta versión tope tiene una pantalla de 10.25 pulgadas táctil, la pantalla central, que ya en el uso cotidiano la verdad sí se agradece el incremento respecto a las de 8 pulgadas que encontramos en promedio en el segmento. ¿Por qué de todo nos queda? Todo se ve mejor y es más fácil de seleccionar o incluso podemos tener dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo. También hay una pantalla de 7 pulgadas a color en el cuadro de instrumentos que ofrece muy buena visibilidad. Tenemos freno de estacionamiento electrónico, sensores y cámara de reversa, antinieblas posteriores, asientos de cuero, palanca y volante forrados en piel, ajuste eléctrico de asiento del conductor, llave inteligente con apertura y arranque remoto, control de velocidad de crucero, selector de modos de manejo, cargador alámbrico para teléfonos inteligentes y aire acondicionado automático. Y todo esto, ¿cómo nos deja con el coste de propiedad? Al participar en un segmento tan competitivo, consumo, costo de seguro y mantenimiento son partes muy importantes a considerar. Los rivales más directos por tamaño y el motor turbo, ese famoso subsegmento que les decimos, son Chevrolet Tracker, Kia Celtos, Peugeot 2008 y Suzuki Vitara, todas con rango de precios similares y el enfoque turbo cargado del que les hablamos. Si comparamos a la nueva Creta en su versión más equipada con la versión similar directa de Vitara, por ejemplo, el modelo de Hyundai tiene un costo de seguro anual apenas por encima, con un costo de mantenimiento a 12 meses, eso sí, más accesible, aunque Vitara entregó un muy buen consumo de combustible, por lo que anualmente es ligeramente menos costosa en este apartado. Al final, anualmente el costo de seguro, mantenimiento y consumo de la Creta se ubica apenas por encima de los 48 mil pesos, y Vitara en el orden de los 43 mil. Si hablamos de depreciación, están muy parejas, con un 26% para el modelo de Hyundai en los primeros 3 años de uso y 24.5% de depreciación para el modelo de Suzuki. Pero también debemos considerar que la marca coreana tiene un gran valor final después de estos 3 años de uso, gracias a una garantía de 5 años o 100 mil kilómetros. Pues, ¿qué te pareció? Esta es la Creta 2021, un producto que la verdad participa en un cemento, como viste, muy competido, pero ya viste análisis de compra, costo de propiedad, cómo se comporta frente a acertos, que es la primera referencia que tenemos. A mí personalmente me gusta mucho más esta, me agrada más el manejo, la calidad de materiales, la percepción general, pero la última palabra la tienes tú. Recuerda mandarnos comentarios, sugerencias en arroba autología online, arroba solo autos o mi Twitter Héctor de en Bajo Campo. Toda la información www.autología.com.mx y recuerda que esto lo hacemos para que estés bien informado y tomes siempre la mejor decisión de compra, porque esto no son pruebas, esto es Autología. Nos vemos en la próxima.